Consejo de Ambiente Consejo de Ambiente Agradezco su presencia y trabajar conjuntamente con el Consejo Deliberante para adherirnos a diferentes convenios y legislar a favor y en cuidado extremo de nuestro medio ambiente. Quiero rescatar el trabajo que se está haciendo entre las distintas áreas. La gente de Ambiente y Energía conjuntamente con Jesús y Ricardo están haciendo un trabajo impecable con todo su equipo y es un trabajo diario que no hay fines de semana ni horarios y lo hacen de una manera muy dedicada y muy consciente. Y tenemos reuniones semanales, sí, con el área de Ambiente y Energía en pos de escuchar a los vecinos que están también muy comprometidos con el cuidado del medio ambiente pertenecientes a diferentes organizaciones y envías de un montón de proyectos para la mejora de la calidad de vida también de los ciudadanos de este proyecto. ¡Gracias!